¡Suscríbete al canal! 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 mayúscula le damos en ok le damos volver volver y ya nos movemos y automáticamente aparecerán todos los covers de cada uno de los rooms y hack rooms ahora si cada vez que salgamos y volvamos a entrar al emulador sin importar que apaguemos la consola siempre se visualizarán los covers de cada uno de los rooms del emulador entrando a la opción de configuración podrán cambiar varios aspectos del emulador como por ejemplo los controles que control se está utilizando el tamaño de la pantalla algunos filtros de imagen etcétera entre varias otras opciones y bueno probaremos algunos de los rooms para que vean como corre este emulador en su última versión ¡Gracias! 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 y bien al presionar el botón home al estar ejecutando algún juego algún room podremos Podemos regresar al menú principal si le damos en ok y también podremos poner algunas otras opciones de forma individual para cada uno de los juegos. Como les comentaba aquí podremos salvar avances del juego que tal vez el juego por sí mismo no nos dejaría. También podríamos tomar screenshots o capturas de pantalla. Podemos cambiar los controles del control 1 al control 2, etc. También podemos hacer como les dije ingresarles, cambiar algunos efectos de pantalla, el tamaño de la pantalla, que tan centrado lo queremos. También podemos meterle algunos cheats o trucos a cada juego. Sin embargo todavía no exploro esa utilidad. Si ustedes quieren aprender como hacer esto podría hacer un video siguiente si a ustedes así lo desean. Si les interesa para poder meterle trucos a cada uno de los juegos de este emulador. Quiero mandar un saludo bien especial a cada uno de los que siempre están primero comentando en mis videos, siempre están compartiendo y dando likes, apoyando este canal. Siempre están pendientes de cada uno de mis videos. Créanme yo estoy muy pendiente de quienes son cada uno de ustedes. También un saludo muy grande a todos los que se han suscrito últimamente al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por apoyar el canal. Saludos a todos los que comentan y comparten mis videos. Si quieren que sus comentarios aparezcan en el próximo video, recuerden de dejar un comentario bien chingón. Si el video les gustó, por favor suscríbanse al canal, denle like y comenten, porque su opinión es importante. También compartan el video, eso me ayudaría bastante a mantener vivo este canal. No se olviden de seguirme en Twitter y en Discord. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!